Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es martes 2 de agosto y acaben de salir los datos sobre el mercado de trabajo. Recordar que el mes de julio habitualmente es un mes bastante positivo para el mercado de trabajo porque el sector servicio suele chupar mucha cantidad de trabajadores desempleados, pero en esta ocasión los datos son negativos. Hay más de 3.200 desempleados y también aumentó el número de autónomos que se dieron de baja en la seguridad social. Aparte, el número de altas de gente que está trabajando, que hay también datos relacionados con la población activa y el número de gente que está ocupada, también y es peor que en otras ocasiones. Si os recordáis, hace 15 días, algo menos de 15 días, subimos un vídeo a este mismo canal en el que yo comentaba que la subida a los tipos de interés en una inflación de costes como era la que sufría la Unión Europea iba a determinar el que la gente se empobreciese más, el dinero fuese más caro y la economía se retrayese, se contrajese, se disminuyese el poder adquisitivo de las personas, disminuye la demanda y eso significa en el que se cesa la actividad y mucha gente se va a la calle o el sector servicios, como ocurría otros años, no asume la mano de obra excedente que podría emplear en otras ocasiones. Bueno, como no podría ser otra cosa, los miembros del gobierno, como en otras ocasiones otros gobiernos, salen diciendo que hay un tema coyuntural cuando habría que empezar a tomar el tono por los cuernos y asumir responsabilidades. Y os lo digo yo, que no soy precisamente un economista neocon, sino todo lo contrario, un economista progresista y keynesian. Hay que empezar a asumir errores relacionados con la pérdida de influencia que se tuvo con Argelia, el gas que venía de Argelia y otro tipo de componentes. De poco sirve el que nos aflojemos la corbata o esta nueva serie de medidas en las que se va a exigir en cierto tipo de negocios que la temperatura esté al menos de 27 grados o que se apaguen las luces por la mancha porque en el fondo lo único son medidas punitives. Lo que debe haber, bueno, pues un cambio en lo que sería el modelo energético y como se dijo o como ya dije muchas veces en este canal romper los oligopolios de les eléctriques sobre todo a la hora de fijar los precios. Si no hay alternativa, pues llegaremos a un empobrecimiento no solo energético, sino un empobrecimiento de lo que sería la capacidad adquisitiva no solo de los ciudadanos españoles, sino de toda la Unión Europea, porque hay otra serie de situaciones también catastróficas como la guerra de Ucrania que lo único que hace es empeorar la situación. Lo dicho, como siempre, gracias por vuestra presencia. Este vídeo va bajo licencia Craticomos, por lo que podéis hacer con él lo que queráis. Un abrazo y hasta las siguientes.